Las enfermeras son una fuerza para el cambio, mejorando la capacidad de recuperación de los sistemas de salud. Con este lema se ha celebrado este año el Día Internacional de la Enfermera. Una jornada lúdica y a la vez reivindicativa en la que las organizaciones profesionales han reivindicado una vez más el papel fundamental de la profesión en la gestión de la sanidad. Con este tema abrimos el informativo del mes de mayo. Bienvenidos a CECOVA Televisión. Sin duda, sin creatividad no hay investigación. La observación, la detección de carencias y la innovación forman parte de la actividad científica y de todo ello se ha hablado en Sátiva, en Valencia y en Alicante. La implantación de la enfermera escolar en los centros de educación ordinaria está dando pasos hacia adelante. En Castellón son varios los ayuntamientos interesados en que esta figura sanitaria esté presente en sus colegios públicos el próximo curso. El Hospital de San Joan ha cumplido 25 años desde que se pusiera en marcha. En sus bodas de plata se han recordado anécdotas y se ha agradecido y reconocido el trabajo a profesionales y directivos de antes y de ahora. La enfermería ha sido protagonista de este mes. El 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermera. Una jornada que ayuda a mejorar la visibilidad del colectivo más numeroso en la sanidad, pero en cambio menos reconocido por parte de la administración. Este año la jornada se ha centrado en la necesidad de reconocimiento y de la contribución de la enfermería en la creación de sistemas de salud resilientes. La profesora de enfermería y exparlamentaria de Les Illes Balears, Rosa María Alberdi, ha hablado de la competencia política de las profesionales. La política es el instrumento más eficaz para cambiar la vida de las personas. Los enfermeros ven aspectos de la realidad de la persona o del grupo que nadie más percibe porque trabajan desde la ética del cuidado. Son los profesionales más y mejor capacitados para resolver una amplia variedad de problemas y necesidades en relación a la salud y al desarrollo de las personas y las comunidades. Y lo hacen desde el empoderamiento. Además, en mayo se celebra también el Día Internacional de la Matrona. El lema de 2016 ha sido Mujeres y recién nacidos en el corazón de las matronas. Una jornada de reflexión en la que se ha lanzado el reto de hacer visible lo que la matrona puede hacer por nosotros y nuestras familias. La producción científica de enfermería aparece, por ejemplo, reflejada en los planes de salud. Conoce la ciudadanía la investigación que realizan las enfermeras. De todos estos temas y otros muchos, hemos hablado con el presidente de la Fundación Index, Manuela Mezcua, que es nuestro invitado del mes de mayo. Ofreció en Alicante un taller para dar a conocer las claves para divulgar mejor la actividad investigadora de la enfermería. En los planes de salud aparecen citados, por ejemplo, la producción científica enfermera. Bueno, pues tenemos que aprender a relacionarnos con la administración para que ese conocimiento ponérselo delante y que vean la utilidad que tiene. Tenemos que aprender a comunicarnos con la prensa, por ejemplo. Aprender cómo se hilvana una mínima nota de prensa que nos permita relacionarnos de una forma constructiva con los medios de comunicación, de tal manera que nos entienda. En una disciplina aplicada necesita ser reconocida socialmente para que sea útil. Sin duda, la innovación y la creatividad ayudan a mejorar procesos. En el Hospital Lluís Alcañís de Sátiva se ha celebrado la primera jornada para informar y motivar a los profesionales sanitarios en el desarrollo de nuevas ideas y patentes que contribuyan a aumentar la calidad asistencial y el tejido productivo. El síndic de Greuches, en su informe sobre la atención residencial a personas con problemas de salud mental en la Comunitat Valenciana, recomienda ampliar las plazas de la especialidad en enfermería, así como reforzar la plantilla con este personal en las unidades de salud mental. Una petición que coincide con la reivindicación del Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, quien ha mostrado su preocupación porque, según el informe, algunos responsables de las unidades de salud mental indican que la cobertura de plazas de enfermería no exige la especialización. Por otra parte, CECOVA pide a la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas la inclusión de las enfermeras en los procesos de valoración de la dependencia. Enfermería es un referente fundamental en la atención sociosanitaria, que, a su vez, es un factor estratégico para la sostenibilidad del sistema sanitario. De hecho, los cuidados y la atención que prestan la enfermería es el segundo aspecto mejor valorado por la ciudadanía en la atención hospitalaria en la sanidad pública, según el Barómetro Sanitario de 2015. Además, el 88,3% de las personas que habían sido ingresadas en un hospital público manifiestan que la atención general que recibieron fue muy buena o buena. Mientras que en atención primaria la perciben así el 86,3% de los usuarios en 2015. En el mismo sentido, valoran las consultas de especialidades el 82,2% de los pacientes. Entre los aspectos susceptibles de mejora de los diferentes servicios asistenciales se identifican fundamentalmente los relacionados con los tiempos de acceso a los servicios. Quedan menos de un mes para las elecciones generales y la consellera de Sanidad, Carmen Montón, está entre los nombres que formarían parte de un gobierno socialista. Así lo dio a conocer el secretario general, Pedro Sánchez, en el acto de presentación del llamado Gobierno del Sí o Gobierno del Cambio en Barcelona. Esta incorporación de la consellera al hipotético gobierno de Sánchez ha alimentado la opción de una remodelación del Consej tras el 26J. Montón, por su parte, reafirma su compromiso con los valencianos y las valencianas. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA, hace suyo el término sorpaso que han puesto de moda los políticos. Y lo hace para denunciar el peligro de que otras profesiones del ámbito sanitario ocupen competencias enfermeras gracias a políticas que no apuestan por este colectivo. El 24 de mayo se cumplió un año desde las últimas elecciones autonómicas y las enfermeras, continúa CECOBA, esperaban mucho del cambio. Pero la profesión se encuentra estancada por el ninguneo a las enfermeras en materias como la educación para la salud, la dependencia o la atención a la cronicidad. Castellón tiene previsto implantar la figura de la enfermera escolar en sus centros de primaria a partir del próximo curso. Así lo dio a conocer la alcaldesa Amparo Marco en una reunión conjunta que mantuvo con representantes del Grupo de Trabajo en Salud Escolar, ENSE, de CECOBA. Ambas partes se han emplazado a una segunda reunión en la que se presente y estudie la propuesta económica y de gestión del servicio. Castellón cuenta con 37 centros de primaria, por lo que el proyecto se implantaría por fases según aseguran desde el consistorio. En Castellón hay muchos colegios, quizá no se implanten todos, pero claro, se daría cabida a muchos profesionales y eso para nosotros es muy importante. Hemos hablado con Onda, con Segorbe y ahora con Castellón y esperamos que podamos hablar con muchos más y podamos implantar la enfermera escolar en toda la provincia de Castellón. Mayo es sin duda mes de exámenes, de trabajo, de fin de curso y de despedidas, pero en el caso de los residentes también de bienvenidas. Son muchos los departamentos de salud que han celebrado actos para decir adiós a los residentes que finalizan y dar la bienvenida a los nuevos futuros especialistas. Aquí tenéis algunas de esas imágenes. Por su parte, en el Hospital La Fe y en el Hospital General de Alicante se ha rendido homenaje a los profesionales jubilados en 2015. Los días internacionales ayudan a poner el foco en las causas que se conmemoran. Se trata de jornadas en las que se reivindica mayor y mejor atención. Y si hablamos de formación, de cuidados y de cronicidad, hablamos de enfermería. Entre un 5 y un 10% de los pacientes ingresados en los hospitales y un 25% de los pacientes críticos contraen infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. El 5 de mayo se recuerda la importancia de una correcta higiene de manos. CECO va a hincapié en que solo cinco pasos son necesarios para ello. El 12 de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Afectan al 3% de la población, pero son patologías incapacitantes y que mejoran con una atención integral y con talleres de educación terapéutica que en Alcoy imparte desde hace años una enfermera de reumatología. La enfermedad del Crohn o colitis ulcerosa y la enfermedad inflamatoria intestinal también adquieren protagonismo en mayo. Dolencias crónicas que cursan a brotes y que es fundamental saber autogestionar. En esta consulta de enfermería especializada de la FE, ayudan a los pacientes a controlar y sobrellevar las manifestaciones de la enfermedad. La hipertensión afecta al 25% de la población adulta. Controlarla es fundamental para evitar otras enfermedades. Las enfermeras recuerdan que el exceso de peso o la ausencia de ejercicio físico son dos factores de riesgo para padecer hipertensión. El diagnóstico es bien sencillo. Basta con tomar la tensión arterial y realizar un cribaje en la población para detectarla. Para el tratamiento y prevención de complicaciones de enfermedades crónicas, como la celiaquía, es muy importante la formación e información del paciente y sus familiares. En Alicante encontramos una consulta de enfermería para celíacos. Desde aquí, la enfermera resuelve las dudas de los pacientes sobre la alimentación que deben tomar y dónde encontrarla. Alrededor de 7.000 personas mueren al año en la Comunitat Valenciana por patologías provocadas directamente por el consumo de tabaco. Reforzar la prevención y promoción de la salud en el ámbito educativo es fundamental para frenar el tabaquismo. Mal aliento, manchas en los dientes y en los dedos, piel seca y envejecimiento prematuro son las consecuencias más visibles del tabaco. Llegó a Torrevieja en 2007 y su resistencia explica su rápida expansión por toda la costa de la Comunitat Valenciana. Se trata del mosquito tigre, el principal vector del virus Zika. La alerta sanitaria de la Organización Mundial de la Salud sobre los riesgos de este virus ha llevado a la consellería a poner en marcha una campaña para informar a los profesionales y ayudarlos a detectar posibles casos de esta enfermedad. El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido una de estas charlas. Medidas preventivas tanto individuales como ambientales. Individuales van a ser mosquiteras, van a ser repelentes y ambientales va a ser localizar los puntos donde pueda acumularse agua, sobre todo agua en pequeñas cantidades y estancada, que no tenga movimiento y evitar ese estancamiento. Formar a todos los colectivos, tanto sanitarios como no sanitarios, que tienen un papel que jugar en la lucha contra, por una parte, la proliferación del mosquito tigre y, por otra parte, contra el hecho de que se nos pueda escapar algún caso de estas enfermedades poco usuales en nuestro medio, pero con las que tenemos que contar, como digo, para que evitemos ese contacto entre vector y portador que podría dar lugar a un problema en nuestra comunidad. Los mejores repelentes son la dietil tulahumida, el IR3535, el citodonio y la picaridina. En 1991 se inauguraba el Hospital de San Joan, un centro moderno que nacía para dar servicio sanitario a la población de la comarca más poblada de la provincia. 25 años después es un centro de referencia que atiende a más de 219.000 pacientes. 25 años juntos, tu cuidado, nuestra prioridad. Este ha sido el lema con el que el centro ha celebrado sus bodas de plata. Una jornada en la que se han entregado distinciones a los trabajadores que participaron en la apertura del hospital y siguen en activo. La enfermería tiene una evolución muy positiva en los últimos años. Yo me acuerdo cuando empecé yo la carrera y lo que es ahora la enfermería. Tiene un reconocimiento social y un reconocimiento de todo tipo. Habían pocos mitjos, poco a poco van comenzar a montar, al cap de tres besos se va a obrir al público. Y al final lo mejor de todo esto, que además de que ha evolucionado, somos una gran familia. Una matrona de la plana ha formado parte de un convoy sanitario para refugiados de Grecia coordinado por la ONG Bomberos en Acción. El convoy ha contado con otros profesionales sanitarios, valencianos, madrileños y menorquines. Gracias a esta ONG se dio a conocer el caso de Osman, un niño afgano con parálisis cerebral que ha llegado este mes a Valencia con su familia y ha sido atendido en el Hospital La Fe. El centro cuenta desde el año 2008 con una unidad del niño internacional. Al niño hospitalizado dedicamos la última parte del informativo del mes de mayo. En el Día Nacional del Niño Hospitalizado, los hospitales de la Comunidad Valenciana han lanzado Globos y Besos. Una campaña que quiere poner en valor los esfuerzos de humanización que día a día realizan los profesionales de pediatría, los voluntarios y las organizaciones que velan y contribuyen por el bienestar del niño durante su ingreso. Con estas imágenes nos despedimos hasta el próximo mes. Gracias. 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 Gracias.